Muy interesante el gráfico de medio y largo plazo de los títulos de AENA. A pesar de haberse dejado la cotización cerca de un 50% desde los máximos históricos que alcanzó en 2019 y un 47% desde los máximos del pasado mes de febrero. Y el motivo no es otro que el hecho de que la caída ha encontrado soporte en el nivel de ajuste a retroceso del 61,8 66% de retroceso de Fibonacci de toda la subida desde la zona de 51 euros, que son los mínimos de febrero de 2015, cuando comenzó a cotizar este título. Por lo tanto, la ecuación renta y riesgo es interesante, abrieron largos preferiblemente en correcciones y con un stop loss en precios de cierre por debajo de los 90 euros.